Sí, la verdad que sí, que preocupa y mucho, porque por lo que dicen los pronósticos, esta sería la tercera niña consecutiva que estaríamos por sufrir. La niña es una disminución en las precipitaciones, menor que lo normal, y sobre todo en este trimestre que es tan importante para los cultivos, que es noviembre, diciembre, enero. Así que sí, que preocupa, y bueno, estamos tratando de hacer algunas pautas de manejo de los cultivos, ya sea los implantados o los que estamos por implantar, como para tratar de mitigar ese daño que pueda llegar a causar la falta de precipitaciones. Bien, ¿cuáles son los cultivos que comienzan justamente en esta época? Bueno, los cultivos que están implantados actualmente son el maíz, que se empezó a sembrar en septiembre, octubre, después soja, están empezando a sembrarse los primeros lotes, el arroz y bueno, algo de sorgo. En lo que respecta al maíz, tenemos distintos, ya están implantados y tenemos distintos estados. Hay algunos lotes que están bien, tuvieron lluvias frecuentes, tal vez no con el milimetraje necesario, pero fueron con precipitaciones frecuentes. Hay otros lotes que no tuvieron esas precipitaciones y son lotes más raros, que tienen menor número de plantas. Cabe aclarar que estos cultivos, el periodo crítico, que es cuando realmente necesitan precipitaciones con un número de milímetros determinado, es en diciembre. Entonces, bueno, por ahora el cultivo está bien, tenemos precipitaciones acá en la zona semanalmente, estamos teniendo algunos milímetros, eso nos viene ayudando, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae diciembre con el tema de lluvias. En cuanto a soja, también la soja recién estamos empezando a sembrar y justamente como estaba pronosticado el tema de sequía, la idea fue retrasar la siembra de la soja para un periodo donde su periodo crítico caiga en febrero. Entonces, por este motivo, estamos sembrando soja ahora en noviembre, algunos productores lo van a sembrar en diciembre, como para tratar de zafar desde el punto de vista del cultivo a este periodo crítico que está anunciado. ¿Cuál es la lluvia promedio que se especula y se calcula anualmente en nuestra zona? Bueno, en nuestra zona la lluvia promedio es alrededor de los mil milímetros. Estos años que fueron niñas no llegamos a ese milimetraje, estuvimos alrededor de 600, 500, dependiendo del año. Otra cosa que pasa es que a veces sucede que caen los milímetros, por ejemplo, 700 milímetros, pero están mal distribuidos. Caen en invierno y nosotros necesitamos, para los cultivos de verano, necesitamos ese milimetraje en el periodo crítico, que te vuelvo a repetir, es noviembre, diciembre, enero. Entonces, por ahí uno ve la cuenta final de los milímetros y son parecidos a la media, pero están mal distribuidos. Bien. ¿Qué cantidad de lluvia, de milímetros, se necesitarían hoy, justamente para calmar la situación del productor en nuestra zona? Y bueno, nosotros ahora estamos esperando una precipitación para ahora, para este fin de semana, que si Dios quiere va a estar alrededor de 20 milímetros. Necesitaríamos una lluvia de 40 milímetros, 50 milímetros. Porque, como todos sabrán, viste que llueve y al otro día sale el sol fuerte y hay mucho viento y esa lluvia que parece que va a servir, se va rápidamente. Entonces, bueno, estamos necesitando 40, 50 milímetros como para tener una tranquilidad, para que el cultivo tenga una buena humedad. Bueno, respecto al tema de reemplazar los milímetros o la falta de lluvia, no podés. Por ahí lo que podés hacer es tratar de hacer un manejo como para que el agua que tengas la puedas utilizar de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el cultivo de maíz es bajando el número de plantas por hectárea. Si vos vas a tener poca humedad y tenés muchas plantas en una hectárea, te van a consumir mucha agua y se van a quedar enseguida sin humedad como para poder cargar grano. Entonces, lo que haces es disminuir la cantidad de plantas que toman esa agua, que poca que hay. Entonces, con eso lo que haces es tratar de suplir un poco esa falta de humedad. Otra cosa es tratar de mantener el cultivo limpio, sin malezas, que son plantas indeseables que te consumen también el agua y no dejan esa agua para el cultivo. Entonces, hay que tratar de tener el cultivo limpio, sin esas malezas. Por eso, estos años que tenemos bajas precipitaciones, también hay un mayor costo, porque tenés que tratar de poner un poco más de herbicidas como para tratar de limpiar esas malezas para que no te consuman esa agua que es tan preciada. A su vez, los herbicidas, cuando hay poca agua, la eficiencia de control es menor. Entonces, bueno, es una rueda que tiene bajo milimetraje, un mayor costo y, bueno, los números cada vez más estrechos. Se ve y también se ve en la parte de ganadería. La semana pasada, en algunos lugares, llovieron alrededor de 40 milímetros y no cerraron rajaduras. Faltan precipitaciones y, como hablábamos recién, seca muy rápido porque el sol está muy fuerte, las temperaturas están altas, más allá de que hay mucha amplitud, porque la noche es fresca, pero de día hace mucho calor y entonces seca rápidamente. La gente está haciendo muchas reservas, la gente que tiene ganadería, haciendo muchas reservas como para también prepararse para este verano que se viene seco y sí se está viendo y, bueno, esperemos que este verano o esta niña que viene no sea tan crítica como la del año pasado. Gracias. 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 Gracias.